Al menos 40 camiones con ayuda humanitaria esperan en la frontera turca autorización del gobierno sirio para ingresar a la ciudad de Alepo y entregar la asistencia, como establece el acuerdo de cese al fuego alcanzado por Estados Unidos y Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria ha negado la entrada de ayuda humanitaria a Alepo a menos que se coordine a través del gobierno y de las Naciones Unidas. Ese acuerdo del alto al fuego en Siria entró en vigor la tarde del lunes pasado y está previsto que dure siete días. La calma prevalece en la mayor parte de Siria, que vive su segundo día de tregua pese a algunas violaciones del cese de las hostilidades. El alto al fuego, si logra respetarse una semana, contempla que Rusia y Estados Unidos comiencen a bombardear de forma conjunta al Estado Islámico y al antiguo frente al Nusra. Notimex.